Y me preguntáis muchísimo que cómo consigo tanta ropa como esta Así que hoy os voy a enseñar mi secreto para conseguirla muchísimo más barata Ya sabéis que soy súper fan de la ropa vintage Y siempre suelo ir a tiendas físicas porque tienen un montón de cosas Y sobre todo miles de pantalones para elegir En esta había más de cuatro estanterías llenas de pantalones Y hay marcas como Levis, Burberry, Guess, Diesel y un montón más Y también para los que os mole el blowcore y la ropa de deporte También tenían muchísimo para elegir También hay cosas random como este mechero o la cabeza de Optimus Prime Baby Tea, una camiseta de bebé ¿Cómo bebes con esto?